Cómo vienes a buscar otra vez Cuando más yo me cuidaba Que tu adiós no lastimara Hoy regresas, ¿para qué? Me fallaste a la promesa de ayer Cuando yo más te quería A pedradas de tu vida Me sacaste, sabes bien Y no remuevas más la herida Sabes que no te olvidé Sal de mi vida, por Dios, te lo ruego Antes que caiga rendida a tus pies Antes que tiene de ganas mi cuerpo Y no encuentre la forma de huir de tu piel Sal de mi vida en este momento Antes que pongas mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelva una adicta Me tú desnudes otra vez Le fallaste a la promesa de ayer Cuando más yo te quería A pedradas de tu vida Me sacaste, sabes bien Y no remuevas más la herida Sabes que no te olvidé Sal de mi vida, por Dios, te lo ruego Antes que caiga rendida a tus pies Antes que tiene de ganas mi cuerpo Y no encuentre la forma de huir de tu piel Sal de mi vida en este momento Antes que ponga mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelva una adicta A tu desnudes otra vez Otra vez Otra vez